Señor mi Dios al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceniz mi corazón en toda la canción cuán grande es él cuán grande es él mi corazón en toda la canción cuán grande es él cuán grande es él cuán grande es él en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén la gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes hermanas y hermanos un saludo cordial que van a encontrarnos una vez más a través de este medio para celebrar la Eucaristía desde esta casa oramos por sus intenciones y necesidades leemos los comentarios y las peticiones que nos dejan en las redes sociales y con gusto oramos por sus intenciones oramos también pidiendo por el eterno descanso de Barbarita Torres iniciemos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad ten piedad oremos Dios nuestro que con la Pascua de tu Hijo has devuelto a los seres humanos su dignidad perdida y le has dado la esperanza de la resurrección concédenos agradecerte siempre con amor este misterio de fe que estamos celebrando por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos Amén del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días el sumo sacerdote y todos los suyos que integran la secta de los saduceos en un arrebato de celo prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó diciéndoles márchense y cuando lleguen al templo expliquen al pueblo todas estas palabras de vida entonces ellos al oírlo entraron al templo al amanecer y se pusieron a enseñar luego entre tanto el sumo sacerdote con todos los suyos convocaron al sanedrín y el pleno de los ancianos de los hijos de Israel y los mandaron a prisión para que los trajesen fueron los guardias no los encontraron en la cárcel y los volvieron a informar diciendo hemos encontrado la prisión cerrada con toda la seguridad y a los sentinelas en pie a las puertas pero al abrir no encontramos a nadie dentro al oír estas palabras ni el jefe de la guardia del templo ni los sumos sacerdotes atinaban a explicarse que había pasado uno se presentó avisando miren los hombres que ustedes metieron a la cárcel están en el templo enseñando al pueblo entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo sin emplear la fuerza por miedo a que el pueblo los apedrease palabra de Dios te alabamos Señor el afligido invocó al Señor y él lo escuchó el afligido invocó al Señor y él lo escuchó bendigo al Señor en todo momento su alabanza está siempre en mi boca mi alma se gloría en el Señor que los humildes lo escuchen y se alegren el afligido invocó al Señor y él lo escuchó proclamen conmigo la grandeza del Señor ensalcemos juntos su nombre yo consulté al Señor y me respondió me libró de todas mis ansias el afligido invocó al Señor y él lo escuchó contémplenlo y quedarán radiantes su rostro no se avergonzará el afligido invocó al Señor él lo escuchó y lo salvó de sus angustias el afligido invocó al Señor y él lo escuchó el ángel del Señor acampa en torno a quienes le temen y a los protege gusten y vean qué bueno es el Señor dichoso el que se acoge a él el afligido invocó al Señor y él lo escuchó busca primero el reino de Dios y toda su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura aleluya 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 el Señor esté con ustedes evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan gloria a ti Señor si Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera sino que tenga vida eterna porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve por él el que cree en él no es condenado el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios en esto consiste el juicio la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas en cambio el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús hermanas y hermanos de nuevo un saludo quiero invitarlas e invitarlos a que gastemos ahora unos minuticos para orar y reflexionar esta palabra de Dios que hemos escuchado continuamos leyendo el libro de los hechos de los apóstoles acompañando a los primeros discípulos en esta experiencia misionera en esta experiencia de fe en esta experiencia de resurrección que les ha cambiado la vida movidos por la fuerza de Dios por la fuerza del Espíritu como lo hemos escuchado la semana anterior Pedro y Juan han ido al templo han curado a un paralítico y esto les ha traído muchas dificultades muchas situaciones han sido encarcelados se les ha prohibido anunciar y hablar en nombre de Jesús de Nazaret sin embargo una vez más nos vemos con estos discípulos liberados milagrosamente por Dios y con valentía van de nuevo al templo a anunciar no pueden callar esto que ellos están viviendo no pueden callar esa experiencia de fe esa experiencia de resurrección que están viviendo es tan intensa la experiencia que no pueden callar que tienen que anunciar a un Jesús muerto y resucitado también hoy como aquellos discípulos estamos llamados a anunciar a ser testigos de la resurrección también hoy nosotros cristianos de hoy estamos llamados a ser testigos de un Cristo muerto y resucitado testigos de su resurrección anunciarle al mundo con nuestra vida con nuestro testimonio y de palabra que el Señor ha resucitado y si es tan fuerte nuestra experiencia pues no podemos callar tenemos que anunciar siempre con valentía el texto del evangelio en este diálogo que hemos venido leyendo con Nicodemo el evangelista nos recuerda hoy algunas verdades muy importantes para nosotros tanto amó Dios al mundo que le entregó a su hijo único para que todo el que cree en él no muera sino que tenga vida eterna el amor de Dios nos ha salvado nos ha liberado nos ha perdonado es tan grande el amor de Dios que no vino para condenar vino para salvarnos para que tuviéramos vida y vida en abundancia disfrutemos esta manifestación del amor de Dios este regalo de Dios que de verdad sintamos el amor misericordioso de Dios que nos ama que nos libera que nos salva Dios envió a su hijo al mundo para que todos tengamos vida y vida en abundancia para que todos seamos salvados tenemos la gracia al Señor por este amor misericordioso que tiene para cada uno de nosotros y que de verdad hoy y siempre experimentemos el amor de Dios y anunciemos con valentía esta experiencia de amor de Dios Dios que nos ama Dios que nos salva Dios que vino a salvarnos continuemos con la celebración no me habéis vosotros elegido fui yo mismo que nos elegí ya no llamo siervos sino amigos permaneceres para siempre junto a mí yo soy la verdad soy el camino soy la vida y la resurrección que me sigue no andará perdido pues yo soy la luz yo soy vuestra salvación oremos hermanas y hermanos para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria en su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios nuestro que por medio de estos dones que vas a convertir en el cuerpo y la sangre de tu hijo nos haces participar de tu misma vida divina concédenos que nuestra conducta ponga de manifiesto las verdades que nos has revelado por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado por él los hijos de la luz nacen la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección todos hemos resucitado por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo es el que viene en nombre del Señor osana osana en las alturas alabemos al Señor alabemos al Señor alabemos al Señor alabemos al Señor alabemos alabemos santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo yo tuyo y el Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestros obispos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad acuérdate también de nuestras hermanos y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Recemos ahora la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad tú que eres y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté con ustedes hermanas y hermanos desde esta casa les deseamos paz y bienestar Cordero de Dios Cordero de Dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros danos paz danos paz danos la paz a todos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices quienes son invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme como en casa lo podemos convulgar de manera sacramental hagámoslo de manera espiritual creo Jesús mío que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén no me pidas que te ruegue no me pidas que me aparte de ti a donde quiera que tú fueres estaré yo vive Dios y vive mi Señor a donde quiera que tú fueres ahí estará mi corazón vive Dios y vive mi Señor a donde quiera que tú fueres ahí estará mi corazón a donde quiera que tú fueres ahí estará mi corazón mi corazón que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes hermanos y hermanos la celebración ha terminado permanezcamos en la paz en la paz del Señor Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo contigo por el camino Santa María Santa María tener Dios y accede a nuestro canal allí encontrarás todo el contenido espiritual que tenemos para ti. Recuerda que para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión, debes suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y recuerda que la presencia de Dios nos fortalece.